Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo y lágrimas de dolor Y he tocado fondo y tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Este es la, este es la voz